producí un copo en un momento al punto el viejo mola verlo así ahora con la capa nato ojo recibiendo curación magia abasteados más que he hecho de él yo lo hago muy si ya lo sé coño qué es que saltamos a charco no? si 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 seguro? antes vaciamos no? uff tia eee esto está de puta madre que pone a burger tank si que es el bar a el restaurante os voy a llamar miramos a bajar donde estáis chaval es que no veo que no veo coño tormentón otra vez si si de repente vamos a volar tiki taka tiki taka los putos acuáticos hay que ir por la escalera no? esta puto aquí es aquí es aquí os explico eso va a ser un festival eso va a ser un festival no activemos nada vamos arriba abajo abajo hay botiquines y bombas osea que coger botiquines también te acuerdo? es lo que dejaste antes si es lo que hemos dejado antes si te lo pillas pero que dientes hay que hacer joder hay que hay que activar esto para avisar al al barco y vendrán y vendrán oleadas a saco no? y va a ser una oleada ira de la olla no? este es la apoteosis este es la apoteosis si 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 una apoteosis si osea voy a bajar abajo miradlo que a lo mejor hay medicamentos si hay un botiquín me he caído hay botiquines a saco pero hay pastillas hay un botiquín ya hay un cóctel o todo que una caja con más botiquines me pongo un botiquín a la mano aquí aquí hay una de pastillas donde? había solo la cogió mira bomba si os caí si os caí la escalera está aquí detrás mira si 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 aquí están las escaleras para subir vale vale bueno se va a ir a que te cagas de peña si vais mirando para atrás la vía de escape será esta gracias aquí voy a ir a ir a la muelle ahí está el muelle ahí está el muelle ahí está el muelle y ahí viene a la muelle ahí viene a la muelle que me caigo ir mirando cada de aquí es rato ir mirando cada de aquí es rato porque el muelle irá acercando a ver si está el muelle vale eh como vamos de bombas es que lo mejor hay un momento que van a venir como dos o tres tanques sabes tanques yo tengo una bomba uff que me cayó otra vez yo tengo una bomba y si nos caemos también puedes entrar por aquí dando toda la vuelta por fuera claro ya pero es que por fuera se va a liar que te cagas pero bueno eh estaría bien culi que te guardaras el vómito pero espera que aquí no lo he pillado tengo bombas y tengo esto lo llevo para aquí arriba no yo creo que sería en cada oleada que uno tiras una bomba vale y mientras el resto lo protegemos bajamos abajo y cogemos otra bomba y así ¿por qué no vamos a por mierda de estas patearles también? las bombas están aquí las bombas están aquí sí 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 sería lo suyo lo que pasa que está chungo de verlo me voy a sobar yo he encontrado una peña yo he tirado ya el agua que no se ve fantástico así que se ve si se ve pues venga peña vamos a darle venga 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 soy hombre bueno chavales estoy muerto sube uri uri sube 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 no puede estascado sube inútil ojo vienen por aquí venga peña si vienen por todas partes vale ya estoy arriba pero que bajan se tiran suben y bajan venga 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 piquitaca piquitaca eh me están pegando eh que pasa que pasa ostia ostia que me quemo que me quemo ha sido chungo hay una alina eh una alina ahí hay una alina ahí vale vale uri no empujes no empujes no 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 que nos estábamos disparando entre nosotros eh lo mejor es pongámonos juntos y disparémonos entre nosotros y ya está yo me quedo aquí eh hay cosas tío una paella una hacha recarga coño ya ves wario wario eh casi caí casi caí venid más aquí que de aquí tenemos más alabanas nos alcanza el wario el coño eso eso era uno es un tanque es un tanque está ahí está ahí aterillarle aquí ojo ojo aterillarle uff! ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado a la casa ha entrado en la casa eh que sube, que sube que sube pero como sube vaya viajita aquí el chaval pero vamos a volado Voy, voy, voy. Estoy aquí. Mira esa, al otro lado, mira, me he equivocado. Voy, 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 voy. Ya voy yo, ya voy yo. Voy, voy yo, voy yo. Salió volando. Y voló. Tirad una bomba. Corred, corred, loco. Que me quiero curar, que me curo, que me curo. Mira, mira, porque si no el Ramón no va a poder. Venga, sí, tirad bomba. Vale, estoy yendo. Uri, coge la, el, la... Mierda. Coge el botiquil, coge el botiquil. Está arriba. Voy lo más rápido que puedo, tío. Mierda, me pilla un loco de flot. No tiene cómo. Recalga. Si necesitáis que tire bomba, decirlo. Cuanto guay. Vale. Madre mía. Eh, un alien. Hay un Hitler. Hitler o Ali. Ya está. Vale, el alien ha muerto. Un carro, un carro, un carro. Target, 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 target. Ojo. Hasta esa. Eh, un, un tanque detrás. Un tanque detrás. Ojo de puta. Un poco de una carita. Uff. Uff. Y te pego un tiro en la cara. Jejeje. El premio. Venga, venga. Alfreight. Ya está. El marco está ahí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Me lo he invertado, eh. Yo no lo veo. Uri. No es mentira. Coño, ese ruido. Ojo, ojo. Otra. Me he metido un viaje por la espalda. Otro Donkey Kong. Me he metido por la espalda. Otra Donkey Kong. Me he caído, me he caído, me he caído. Me ha dado en toda la espalda. Está con el Iñaki, seguro, Roque. Está por ahí. Mierda. El Donkey Kong. Está por ahí. Me ha dado en toda la espalda. Está ahí, está ahí. Mierda, me he caído. Tira al bomba, tira al bomba, tira al bomba. Tira al bomba, tira al bomba, tira al bomba. Viene por aquí, viene por aquí. Está el barco, ¿ya? Ahí está el barco. Tiro a un rodo al barco. Tiro al bonk on, tira al bomba. Tiro al barco, tira al bomba, tira al bomba. El Donkey Kong, tira al bomba. No, pero hay no, al barco de... El Donkey Kong, tira al bomba. Está aquí. Venga, adeus. Tira al bomba. Tira al bomba, tira al bomba. Mira, tira al bomba. Mierda. Tira al bomba. Ha muerto, ha muerto. Rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Viene por aquí. Mira, yo descubro desde aquí. Tira al bomba. Lila, Lila, Lila todo. por realidad sólo si volváis al baile y todo el día unidad para caer en la parte de mí la madre mía y yo creo que no sé por qué no sé por qué si no regalaba la bomba los puntos de cc bueno por lo menos sobrevivido no salió volando p el pp cuando estaba en el modo pesadilla de tiempo como el dios de lujo en fin la dificultad es difícil mandando un poco de aporto con el movimiento de pacientes y fácil pico por fin de las usadas se ganaba pero es un buen día vuelvo a pulsar el final bombas usadas ayer ojo de matar los cinco cuerpo a cuerpo se ha matado a las amigas a los varios al charlero ojalá ojalá en el año después ojojo ha recibido la menor cantidad de daño y que entra en el medio del mundo no sé cómo es el momento de todo el escondido menos incidentes de fuego amigo 2 sí como decisión media el más malo de un niño en la cabeza reventan también se ha decidido en mi 40% sí sí el no no me voy a mirar ahora yo no me voy a robar me podía grabar un capítulo pero sabes y yo no me voy a invitar